¡Los mejores outfits cómodos para gorditas! ¡Buenas queridas gordibuelas! Bienvenidos a Gordibuelas Peak Club. Ahora que me pasé bastante tiempo en el hospital, me di cuenta la importancia y necesidad de las gorditas de sentirnos cómodas. Porque aunque yo tenía como un año sin salir, mis primeras salidas fueron al hospital. Yo dije, me quiero ver bonita y preciosa y hermosa, pero no podía llegar con mis vestiraxos, con mis atuendos así magníficos de París, con mis plumas. Entonces me di cuenta realmente que necesitaba en mi closet ropa cómoda que no tenía. Tenía puras cosas sexys y con plumas y lentejuelas. Así que me fui directamente a comprar a Dress Lily, que ustedes ya saben que me encanta esa tienda, porque encuentro cosas súper bonitas. Muchas veces las que recomendamos ropa para curvis, de repente se nos olvida que hay una vida diaria, ¿no? Que todo el mundo quiere andar en leggings, en shorts, que hay veces que uno se sube al transporte público y tienes que andar en pantalones. Les voy a dar ciertas combinaciones que a mí me gustan, sobre todo usando leggings negros y unos que otros maxi vestidos que ustedes saben que a mí me fascinan porque son para mí lo más cómodo. Que por cierto, yo me anduve en todo el hospital con mis maxi vestidos. Parecía que andaba en bata, bien cómoda y con la panza toda inflada de la cesárea. Nos vamos a ver qué fue lo que encontré. Como me encanta desafiar todas las reglas del fashion para las gorditas, me pedí mucha ropa blanca. Y también pues me pedí este bralet que está tan sexy, tan bonito y súper cómodo. Está ya 2XL y me encantó los detallitos del encaje. Como les decía, para mí los maxi vestidos o los vestidos largos son de lo más cómodo que existe para una gordita. Porque aparte que te ves elegante, puedes abajo traer tu faja, lo que tú necesites. En esta ocasión yo lo pedí blanco. De esta manera trae como estas onditas, como unas, no sé, como unas falditas, unos aleroncitos. ¿Cómo se le puede decir a eso? Muy bonita. La manga está también bien preciosa. Tiene estos puños que me gustaron mucho. Cuello V. Y estos como alerones. Les digo que no sé cómo se dicen. Alerones, falditas. La verdad es que me encantó. Así que esta es una primera opción muy bonita. Muy buena, muy rápida. Que no tienes que ponerte muchas cosas. De verdad es que para mí los maxi vestidos son uno de mis favoritos para andar todo el día cómoda con mis curvas. También encontré este de fresitas que me fascinó. Me enamoré luego, luego de este vestido. Bueno, parece que es un vestido. Pero les tengo la pequeña sorpresa de que... ¡Tarán! Traigo leggings abajo. Porque los botoncitos estos le llegan justamente a donde termina el secreto de nosotras. Y pues obviamente no te lo puedes poner solamente como si fuera vestido. Si no te lo tienes que poner con unos leggings. Es como un blusón larguísimo. Pero sí pasa como maxi vestido. Y también está súper cómodo. Te lo metes rápido a tus leggings y lista. ¡Estás fabulosa! Para andar cómoda con mis leggings me compré esta blusa. Que me pareció muy bonita. Me recuerda mucho a las blusas típicas de nuestros países. Solo que esta no está bordada. Los dibujos están impresos. Que Dress Lily tiene muchas de estas telas en vestidos, en blusitas. Dense una vuelta para que los vean. Y este corte me tapa la panza. Que todavía ando muy inflamada por la cesárea. Me tapa la panza bien. Me siento cómoda. La tela se estira. Es un color bonito. Y uno puede andar pues bastante bonita y feliz y cómoda. Y si tú no te atreves a ponerte crops y leggings por la pancita. Pues tengo esta solución de este abrigo. Que también me encontré en Dress Lily. Que esto más bien tiene look de abrigo. Pero es un suetercito que está bien ligero. Miren, tiene mucho movimiento de lo ligero que está. Es como perfecto para este mes de marzo. Que de repente hace medio frío. Pues no frío, pero está medio fresquecito. Y el largo me fascinó. Tiene estos botoncitos. Tiene las manguitas que están como bordadas en los puños. Que se ve bien bonito. Pero lo que más me encantó es que está bien ligero. De verdad para ponerse. Aunque sea en una noche de primavera. Y que digan lo que quieran. Yo ya soy mamá. Soy una doña. Y quiero mi blusa de Animal Print. Que a mí me parece que se ve súper bonito con los leggings. Está bien cómoda la blusa. Es como de tela de camiseta. Se estira un poco. Y si la quieres hacer un poquito más relajada. Más jovial. Te puedes hacer las mangas tres cuartos. Y lista y fabulosa. Esta blusita está súper suavecita. Como para andar a gusto todo el día. Y esta blusita adorable. Vean qué cosita tan bonita. Me enamoré de esta blusa desde que la vi. Me quedé un poquito apretada de los brazos. Les tengo que confesar. Y también lo que noté es que con estos leyes no me siento tan cómoda todavía. Porque ando muy inflamada debajo de la panza del vientre bajo. Entonces como que no me atrevería a andar así. No estaría tan cómoda. Así que me la voy a probar con una falda. Que quiero que ustedes vean la diferencia. ¡Tarán! Así se ve con la faldita. Que siento que se me disimula un poquito más la pancita del vientre bajo. Creo que pues es una opción buena para andar cómoda. Y así sí me siento mucho más bonita. Les recomiendo siempre tener una falda como esta. Que es básicamente un elástico negro grandote. Que se mete y te funciona para lo que quieras. Y también en Dress Lily me encontré mis chanclas. Porque quién no va a andar a gusto en unas chanclas como estas. Pero aparte pues glamurosas, bonitas y llenas de lentejuelas. Que me encantaron. Me quedaron un poco chicas. Pero creo, quiero pensar que es porque traigo el pie hinchado. Y también se me cruzó este collarcito. Pero aguas porque viene cortito del cuello. Si se lo piden mis gordihuenas. Le van a tener que poner una extensión a su choker. Y me había pedido esta blusa. Pero ¿qué creen? Que no me quedó. Yo la pedí talla 2X. Pero se me olvidó revisar las medidas. Que siempre las tiene Dress Lily ahí. Para que tú las puedas ver. Y yo no las vi. Yo solamente pedí una talla 2XL. Pero era 2XL asiática. Y nomás no me entró. Porque yo soy asiática. Pero que come mucho sushi. Y esta también me quedó un poquito apretada del busto. Pero sé que estoy lactando. Entonces a lo mejor es eso. Quiero pensar que es eso. Es lo que decimos todas las gorditas. Estoy reteniendo líquidos. Pero está súper bonita la blusa. Tiene detalles muy hermosos. Esta la pedí en talla 2X. Para que ustedes vean la tablatura que tienen ahí de las medidas. Para que no se vayan a equivocar. Pero esta es una blusa de verdad muy bonita. Tiene detalles, encajes, listoncitos. Me fascinó. Esta blusa me encantó. Pues así apretada. Así me la voy a poner. Y a rockear por el mundo. Y este vestido. Sí, también mi gordi. Bueno, les mando saludos. Aquí está conmigo. Y también Jana. Este vestido me encantó. El color está precioso. La falda es muy bonita. Es muy cómoda. Porque está como muy amplia la faldita. Para los que tenemos pancita grande. Este tipo de vestidos nos va de verdad muy bien. Podemos andar bonitas. Y a gustas. Me compré también este cinto. Y este suetercito. Que se lo pueden poner a cualquier vestido que tengan. Yo, literal. El vestido que ven ahí. Que traigo puesto. Es la pijama con la que duermo. Entonces, imagínense. Con un cinto y un suetercito. Como este. Que este está muy bonito. Tiene bolsitas. Está un poquito larguito. Puedes realzar hasta la pijama. Bueno, mis queridas gordi. Bueno, ahí lo tienen. Espero que les guste mucho. Vayan a visitar a Dress Lily. Hay cosas muy bonitas. Pero acuérdense. Que no les vaya a pasar como a mí. Vean las tallas. Revisen ahí. Las tallas tienen las medidas. Mídanse. Aunque les dé miedo. Así que bueno. Ahí lo tienen. No pueden andar cómodas. Uno tiene que andar cuachalota. Así que arréglense. Peínense. Pónganse bonitas. Y luzcan todas esas curvas espectaculares. Las quiero mucho. Y no me las he ido sin antes decirles. Que más vale ser. Una gordi buena. Que ande bonita. Hasta en el hospital. Hacer una hater. Que nunca haya comido. Y probado una torta de tamal. Hacer una hater. 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 Hacer una hater.